¿Cómo estamos familia? Estamos en One Time Studios Acabamos de ver terminado el videoclip de Big Z Esta semana que viene, miércoles, estrenamos nuevo videoclip Big Fizz 1A, 1A Urbantown, Valencia, BLC 014 ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en el estudio de One Time Studios Estamos en el estudio de One Time Studios Jajajaja ¿Qué pasa familia? Estamos aquí en One Time Studios Acabamos de vir... de vir... Jajajaja Luego tienes que meter unas tomas falsas Jajajaja ¿Qué opinas del video? Me gusta el video, eh Lanzo y hago pleno Lo subo del suelo al cielo Soy un arma en tu cuello Mi rap un puño que en tu cara estrello